Don Quijote de la Mancha, Don Miguel de Cervantes Nacía en la mancha de Hidalgo, niña de caballos y galos Vive con una sobrina y una ama que le cocina A todas horas leía libros de caballería De leer y dormir poco, dicen que se durmió no Y quiso ser caballero para recorrerse en dedo Por eso buscó en cajones y allí trastos a montones Un escudo y una lanza y un casco con su piloto Con ratos y rascaduras tuvo por fin su armadura Aunque al oso se llamaba, otro nombre buscaba Decidió ponerse un buceo que creció entre Don Quijote Una monta de la aldea fue su de la maldicinera En su tronca falla viejo, tordo, huesos y peligros El caballo que eligió Don Quijote de la Mancha, cuando fue la maldicinera Sabía que se casa un día Y se fue a un rayo nulo, un curso caballero Que era un castillo que daba una venta cálida Una noche junto a un pozo, de los espadas conmigo De manual al caballero lo convierte en caballero Va contento el maquinante pues ya estaba llorando Y ayudará a los primitos y a viudas y a la liga Que era un rayo de ensinera y comienza una fila Pero en un mozo, un fruto y malo El cuerpo le mola la pared Por allí hasta el tapasado Un vecino en el lugar Y al comprobar lo que pasa Le lleva un buro a casa Sobrina ama el culo Le reclota en su locura Pero al cuidar sus heridas Prepara el que va a salir Y ahora consigo su lanza Y a su lado Sancho Panza Que era un pobre de hablador Bondadoso y hablador Busca, Gloria, el caballero Que les pudiera De ellos De pronto junto al camino Ven unos viejos morillos Mira, Sancho, allí delante Unos feroces gigantes Señor, que son molinos No cometáis desatinos Y aunque del Sancho Panza le advirtió Don Quijote no lo oyó Con valor y atrevimiento Fue hacia un moño Arreveció con su lanza Y el aspa al aire le lanza Y para más emoción Hasta se enfrentó al león Otra vez en una venta Música ¡Gracias!